Voy a representar a la provincia en todas las competencias nacionales e internacionales que voy a hacer. Así que bueno, a partir de ahora soy piloto de la provincia de Sáenz. ¿Hablaste algo de Dakar 2017 como gobernador? Sí, le dije que ojalá que pase por Sartre el Dakar de nuevo. Y me dijo que bueno, que obviamente trataremos de que sí. Igualmente eso hay que esperar ahora, creo que si no me equivoco en mayo, el Dakar va a confirmar por qué país va a pasar la competencia. Y si es en Argentina, bueno, hay que hacer fuerza que pase por Sartre el Dakar. ¿Cómo viene tu calendario? Y bueno, ahora empiezo con, este fin de semana empiezo con el campeonato argentino de Rale, que comienza en Córdoba, después continúa con las fechas del Mundial. Y bueno, la idea es hacer campeonato nacional, fechas del Mundial, y el Dakar Series que es otro campeonato. En este año van a ser prácticamente, son 10 competencias a nivel nacional e internacional que voy a hacer durante todo el año. Más algunos, más, creo que son 2 o 3 entrenamientos afuera con HLC, y algunos entrenamientos también en Argentina para probar nuevos desarrollos que van a venir para la moto. Así que bueno, va a ser un año bastante movido, de muchos viajes, pero siempre haciendo base en Salta para entrenar y bueno, viajando después a cada uno de los lugares. Hoy se cumplen dos meses de la llegada del Dakar en Rosario. Sí. Pasaron ya 60 días, ¿qué se te cruza por la cabeza y qué analizás de tu histórica participación en el Rale. Bueno, hice un análisis apenas después que terminó la carrera, los 15 días con mi psicólogo, hemos hecho un análisis sobre la competencia y obviamente... Con el mundo de Ilela. El mundo de Ilela, sí. Y obviamente todavía se siguen viviendo momentos y cosas muy lindas del Dakar. Para mí fue increíble la carrera, o sea, terminé cuarto en el primer año que competía. Evaluamos todo y hay cosas muy positivas y otras... Ahí tuve algunos errores obviamente, que bueno, la idea es trabajar sobre eso. Hay puntos que tenemos que seguir reforzando, porque bueno, la idea es obviamente llegar al 2017 mejor preparado y bueno, tratar de conseguir un mejor resultado. ¿Se puede soñar con que seas ganador, campeón del Dakar en el año que viene? Mucha presión ya. Sí, sí, es presión decirlo, pero bueno, la idea es siempre trabajar por un gran sueño.